Soria es un paraíso. Estamos rodeados de pinos, de naturaleza, de tranquilidad, de paz. Lagos, montañas, bosques, animales... El respirar ese aire tan puro que hay es algo que no tiene precio. Para mí esta tierra es todo. Es mi vida. Es donde yo me he criado, son mis orígenes. Y es donde mis abuelos fundaron esa casa de comidas, donde mis padres han continuado y donde yo quiero seguir viviendo y algún día mis hijos, ¿no? Yo creo que, en cierto modo, es un privilegio trabajar en un entorno como este. Es ideal para la cría del pato. Soria, la alimentación ha sido siempre el principal motor de esta provincia. Los animales son muy agradecidos contigo. Es como una familia, pertenecen a parte de tu vida. Para mí la trufa es un medio de vida. Es un poco la unión entre la naturaleza, el hombre y los animales. Mis raíces son estas. Desde mi abuelo, mi padre me enseñó a distinguir los pinos, a saber en qué zonas puede haber mejor madera, en otras. Me quedo aquí porque me encanta, vamos. Mi cocina, hacerla en otro lugar, pues sería diferente. No tendría ese alma, no tendría esa sensibilidad, ¿no? No tendría parte de mí, ¿no? Yo creo que, si el monte nos da esos frutos, nuestra cocina tiene sentido, ¿no? Ahora mismo estamos en lo mayor de la alimentación a nivel nacional. Y realmente solo hemos hecho aprovechar lo que teníamos de siempre, que es nuestra naturaleza y nuestro entorno. Tenemos un entorno privilegiado, un producto excepcional. Lo importante de todo esto es poder disfrutarlo con amigos o con compañía. Disfrutar con amigos de la comida es algo que no se puede explicar, ¿no? Porque te rodeas del círculo que más quieres y disfrutar con un plato de comida, de igual si es de cocina tradicional o de cocina vanguardista. Eso no importa, es el momento, las sensaciones, ¿no? Del disfrute y creo que la gastronomía hay que compartirla y hay que disfrutarla siempre que sea en buena compañía. Gracias por ver el video.